Me dijeron que había paro, y yo a la mañana, a las 7 de la mañana, me dijeron, mi hermano me dice, no, ahí se levantó el paro, y vine, llegué hace 15 minutos, me dice, no, ya perdió el avión, perdí todo. Y yo, es muy injusto, ¿no? Yo veo por la señora, es discapacitada, que perdió todo, y bueno, que nos den otro vuelo. ¿Y a qué hora tenía que salir el vuelo? Yo, 8.50. Ahora, mire. ¿Todavía el vuelo sigue ahí? Yo pienso que sigue, ¿por qué nos tiene que hacer esto? ¿Cómo? Nadie nos comunicó, yo digo, uno tiene que estar pendiente de la televisión para saber las noticias. Tienen el número de teléfono, todo. Viajamos normal, sí, sí, a horario, 5.30 salimos, llegamos a 7.30. ¿Había mucho movimiento en Buenos Aires? Sí, normal, normal. La verdad, yo acá me enteré lo del paro, no sé qué pasó. ¿Y sabe, digamos, si había otros vuelos cancelados? No, 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 la verdad que no sabía nada. Llegué justo a horario. Acá ninguna solución, nadie se hace cargo, nadie sabe nada, no le importa, y todavía te trata mal la empleada. Pero hemos llegado a tiempo, la señora esa que estaba ahí, que también viaja, yo no, dice señora, llegaron a tiempo, dice. Está todo muy, como muy, hay mucha gente ahí ocupada, aplaudiendo, recién me mandaron un video a mi prima, y nada, está muy jodido ahí en Buenos Aires. Decí que yo vine bien, viajé a las 6 de la mañana, y llegué acá a las 7 y media. Por suerte, embarcamos bien, así que llegamos bien. ¿Usted seguía viniendo las noticias? Sí, sí, exactamente, nosotros vimos porque salimos a las 5 de la mañana, ya 5.35 más o menos, y vimos el noticiero, habían dicho que levantaron el paro, eso a las 12 de la noche. ¿Qué fue lo que pasó con el vuelo? ¡Gracias!